31 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista. Ahí está, ustedes recordarán, desde diciembre del año 2023, el Ministerio del Interior utiliza la tecnología de ShotSpotter, esto que consiste en una red de micrófonos que están ubicados estratégicamente para detectar disparos a través de un software de inteligencia artificial. Algunas de estas tecnologías se han venido utilizando en los últimos años como, bueno, un instrumento más para intentar prevenir los delitos. Para hablar de cómo ha funcionado esta aplicación hasta ahora y de qué se trata, qué es lo que hace concretamente ShotSpotter, estamos con Fabricio Faúndes, Director de Tecnología del Ministerio del Interior, que le agradecemos mucho estos minutos con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer de estar. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo funciona ShotSpotter? ¿Qué es lo que hace concretamente que permite la posibilidad de prevenir el delito? Bien, básicamente es una serie de sensores que se encuentran ubicados en distintas áreas de la ciudad, que básicamente lo que permiten es identificar con precisión dos cosas. Primero, que un disparo es realmente un disparo, porque también puede ser un caño de escape de una moto, de un vehículo, o de pirotecnia. O sea, que eso es lo primero, detectar que realmente lo que se está efectuando es un disparo. Y segundo, y muy relevante, es el lugar donde ocurrió el disparo. De hecho, a niveles internacionales esta herramienta se usa y se llega a una precisión de más o menos tres metros del lugar exacto donde ocurrió el disparo. Nosotros en el país hemos llegado a detectar hasta con una precisión de medio metro el lugar del disparo. Lo que hace una herramienta no solamente muy eficiente para la actuación policial a la hora de concurrir a la escena del hecho, sino como elemento para el POS, o sea, brindar información a la fiscalía y pruebas para determinar que realmente ese disparo ocurrió desde ese lugar. Lo que realmente lo hace una herramienta muy potente. En este sentido, Uruguay básicamente es pionero en la región en el uso de esta herramienta. Como bien tú lo decías, llevamos seis meses de implementación, un poquito más de seis meses, arrancamos en diciembre. Los resultados que hemos visualizado son muy alentadores. Para que tengan una idea, hemos hecho un estudio comparativo y cerca del 80% de los disparos en esas zonas donde estamos controlando con este dispositivo no se reportaban. ¿Qué quiere decir eso? O sea, para hacer hacer el barrio que los vecinos no advertían... Exactamente, que no llevaba el reporte a 900 conzones. Porque no se denunciaba, capaz. Exactamente. Pero, ¿cómo llegaron a esa información? Digamos, porque ¿cómo saben qué era lo que no se reportaba si no se estaba reportando? A través de información de otras fuentes, como por ejemplo las asistencias a centros de atención médica y otro tipo de informaciones en donde logramos llegar a ese número. Y denuncias previas, ¿no? Porque estamos hablando de vecinos que están escuchando disparos. Bueno, en algunos casos gente que está siendo disparada y no hay nadie que avise. Lo cual habla de, o por lo pronto, o miedo o naturalización de una situación. Se daban un poco las dos cosas, exactamente. Y por eso es que se eligió algunas zonas estratégicas más conflictivas donde un poco estaba pasando esto que tú decís. Que la ciudadanía un poco se había acostumbrado, por decirlo de alguna forma, a esa situación y no lo reportaba. Y otros, también por un tema de miedo, no lo hacían. Reitero, los resultados son muy alentadores. Los tenemos en algunas zonas de Montedeo, porque no lo tenemos en todo Montedeo. Pero esto que mencionabas, ¿lo registraron en zonas donde ya intuían que la inseguridad estaba por niveles más altos de lo que se imaginaban? O incluso en barrios donde estaría un riesgo moderado. En principio se hizo un análisis de riesgo, obviamente, con los equipos de inteligencia y de análisis. Y lo colocamos en las zonas que entendíamos más conflictivas. Y por inteligencia previa se había detectado que efectivamente allí se estaban dando enfrentamientos y este tipo de actuación con disparos con mayor frecuencia. O sea que las zonas de riesgo son todavía de más riesgo del que se presumía anteriormente. Exactamente. ¿Y la idea es extenderlo en otras zonas o por ahora trabajar con las que ya están? Por ahora estamos trabajando con esas zonas que ya tenemos. Reitero, llevamos seis meses en el uso de la tecnología que para tener un análisis completo debemos tener más tiempo de implementación. Reitero, los resultados son muy alentadores. Sobre todo por los tiempos de respuesta que hemos logrado. Actualmente con esta tecnología son sensores que están ubicados en determinados lugares que no están a la vista de la ciudadanía, que están en un estado de latencia, dormidos decimos nosotros, que cuando siente la onda del disparo se activan y en más o menos entre 30 y 60 segundos, y esto es lo importante, al servicio de respuesta del 911 le está llegando la confirmación del disparo. Recuerden que antes de esto era una persona que tenía que llamar al 911, de 911 la tenían que atender, explicar lo que estaba pasando. Si el tiempo es mucho... Exactamente. Ahora en 60 segundos, más o menos, ya estamos con la certeza de que en un lugar concreto, o sea en una esquina, en un número de puertas, tenemos un disparo. Que eso es lo menor también, porque la respuesta policial antes de esto era un vecino que llamaba, decía había un disparo y la policía iba un poco sin saber exactamente a qué lugar exacto iba a ir un poco a ciegas. Ahora sabemos que en tal esquina, en tal intercesión, se dio una serie de disparos confirmados. Ahí que es una computadora y aparece una notificación y un mapa donde dice en qué zona está. Y a partir de ahí ya inmediatamente se activa el procedimiento, el operativo para ir hasta ahí. Esto es así, al área del 911 de visualizadores le salta la alerta confirmada y después eso se complementa con toda la otra tecnología que tenemos que es por ejemplo la videovigilancia. O sea, inmediatamente de tener eso ya se enfocan cámaras en el lugar y se empieza a monitorear justamente para que el arribo de la policía y ver cuál es la escena que se está desarrollando, tenerla con mayor claridad. Esa combinación está en cada lugar donde hay un shot spotter, ¿hay una cámara de seguridad? En real las cámaras de seguridad están distribuidas en todo Montedeo y de hecho en todo el país, pero en este caso los shot spotters están en Montedeo y donde hay esta tecnología también hay cámaras de videovigilancia, claramente. Entonces lo que hacemos es, reitero, complementar la confirmación de que hubo un disparo, que reitero, no es menor, sabemos que hubo un disparo real y además la posibilidad de que el propio visualizador ya empiece a ver dónde están las cámaras y qué está pasando para hacer los ojos del patrullero que está yendo al lugar. Y para que su arribo pueda ser con mayor seguridad y pueda tener más eficacia a la hora de actuar. A propósito de eso, ¿cómo esta velocidad de respuesta que les permite la tecnología, cómo ha impactado en los procedimientos y en las situaciones con las que se terminan encontrando? Porque justamente terminan llegando mucho antes de lo que llegaban antes. Sí, primero, esta herramienta ha permitido un efecto disuasivo importante justamente porque ahora hay disparos y la policía llega en tiempos mucho más rápidos de lo que llegaba. Y eso se empieza a notar. Porque se empieza a notar y además hemos notado un descenso en los disparos en esas zonas donde tenemos intervenidas con estos dispositivos. O sea, si comparan estos seis meses, el primer mes hubo más disparos que es el mismo momento. Exactamente. Lo que reitero, estamos en una fase de plena evaluación de la herramienta. Seis meses parece que fuera mucho, pero no lo es cuando usamos una tecnología tan moderna y tan compleja como esta. Pero los indicios que tenemos son realmente alentadores y que está haciendo efectiva no solamente a la actuación policial, sino que esto salva vidas. Porque llegar 30 segundos antes a una persona herida de arma de fuego implica que tengo la posibilidad de trasladarla más rápido a un cesto de la sentencia y salvarle la vida. No sé hasta qué punto hacer esta pregunta, pero a la medida que se está divulgando la política, me imagino que este razonamiento no se me ocurre solo a mí. ¿Hay estrategias con dispositivos de parte de los delincuentes que puedan utilizar para que esto no tenga efecto? Silenciadores, por ejemplo. En principio, nosotros no tenemos, no divulgamos las zonas y los lugares donde están los dispositivos. Es más, ni siquiera yo lo sé. Están en lugares de la ciudad en donde no se detectan por la vista, están ocultos. Y está muy atinada a tu pregunta, no hay mucha forma de contrarrestar, porque cuando se hace un disparo, se genera una onda expansiva que es lo que hace que se active. Es jamás tranquilo, porque tengo mucho miedo. Me llega a decir, no, sí, la verdad que espero que no compren silenciadores y desactivábamos la política. ¿Qué tan cara es esta tecnología? Pensando en que, bueno, lo que se dio al principio con las cámaras, que se entendía que había un efecto de corrimiento del delito, bueno, acá, de alguna forma, si quienes están en la zona identifican que la respuesta cambió, pueden eventualmente, no sé, mover sus zonas de influencia. Esto es una inversión, no tengo el monto exacto, pero cuando yo hablo de una inversión que, entre otras cosas, salva vidas y hace que los vecinos estén más seguros, claramente ninguna inversión es poca. Reitero, es un monto importante, pero cuando hablamos, reitero, de salvar vidas, de que el ciudadano, el vecino, esté más seguro en su casa, claramente creo que no hay dinero que se pueda evaluar. ¿Y cuál es la experiencia internacional en relación a esta tecnología? ¿Qué resultados ha dado? Bien, básicamente el resultado, de hecho, tomamos la decisión de traer la tecnología porque la experiencia en otros países había sido buena. ¿En cuáles principalmente? Para ver... Sobre todo, en muchas ciudades de Estados Unidos es un poco la pionera en ella y tomamos un poco el ejemplo de esas ciudades para traerlos hacia aquí. Quería preguntarte por otro tema vinculado con la inteligencia artificial y el uso de estas cuestiones, que es aquello que también trajo un poco de polémica, de los movimientos sospechosos. Bien. ¿Se está aplicando eso y cómo es? ¿Qué sería un movimiento sospechoso? La analítica en la biovigilancia. Sí, ese es un proceso que estamos en fase de implementación y básicamente hoy, para que tengan idea, en los últimos cuatro años se ha duplicado la cantidad de cámaras que tenemos a lo largo y ancho del país. Teníamos unas 6.000 cámaras en 2020 y hoy tenemos 12.000 y estamos previendo llegar al fin del semestre con 14.000 cámaras. Eso implica tener una logística humana por detrás de monitoreo que es bastante grande. Y ustedes me preguntan, bueno, ¿cómo hago para monitorear 14.000 cámaras en forma simultánea? No, no es imposible. Para eso lo que hago es me apoyo en la tecnología. Me apoyo en la tecnología de inteligencia artificial traducida en lo que se llama analítica, que lo que hace es justamente esto, detecta comportamientos humanos que son pasibles de situaciones delictivas. O sea, no es común que nosotros corramos por la calle con las manos levantadas. Bueno, claramente esos comportamientos humanos son identificados por esta tecnología y me permite dar una alerta inmediatamente al operador para que él no esté visualizando todo el tiempo las cámaras. Esta te avisa y ahí vas derecho a la cámara a ver qué pasa. Es la cámara que le avisa de que hay un comportamiento que puede ser similar al del cometimiento de un delito y a partir de ahí se activa la cámara y se empiezan los procesos. No solamente el comportamiento delictivo, una persona que se cae en la calle, un accidente de tránsito. O sea, hay comportamientos que hacen la eficiencia en cuanto a la respuesta de visualización de las cámaras. Y en relación a situaciones delictivas, ¿se han marcado alguna meta específica, cuantitativa, de decir vamos a alcanzar, gracias al uso de esta tecnología, tales resultados en relación a, tal vez, procedimientos en los que intervienen, no sé, detenciones que concretan? El uso, en este caso, de la analítica y la biovigilancia y la mayoría de las tecnologías que estuvimos hablando se usan en las tres grandes fases de la actuación policial. En la prevención, que es lo que le damos más fuerza, en la represión del delito cuando se está cometiendo para que nuestros policías vayan al territorio con mayor información y después algo no menor que es la investigación del delito. Prácticamente hoy, cuando lamentablemente damos una noticia de algún hecho delictivo, un accidente de tránsito, lo siguiente que decimos es, el Ministerio del Interior va a ver si hay cámaras en el lugar. Claramente porque esto lleva a tener una prueba contundente para llevar a la justicia y que la fiscalía, en este caso, logre la formalización de un delito. Entonces, a ver, los resultados están a la vista en cuanto a que ha habido un descenso en los delitos y que se ha notado una eficiencia en la actuación policial junto a la fiscalía, obviamente, en cuanto a las personas formalizadas. De hecho, eso es otro problema porque ya sabemos que, bueno, el estado de la cantidad de gente que están ahora en la cárcel, que también aumentó, que es un poco el resultado de eso. Bueno, de la eficiencia policial que ya se ha notado en el uso de la tecnología, tener más pruebas que permite que un fiscal pueda tomar una, hacer una formalización con información más clara. Ustedes notan que, digamos, las formalizaciones han aumentado en relación directa con la aplicación de estas nuevas tecnologías. Sí, 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 claramente que sí, sí, sí. Lo reitero, hoy no hay un procedimiento en donde la fiscalía no nos pida la videovigilancia y las otras tecnologías que tenemos, por ejemplo, la de Chosepotter, para saber, bueno, exactamente desde dónde se efectuó el disparo. Hemos tenido casos importantes que hemos aclarado a través de poder establecer que ese disparo salió de ese lugar y no de otro. Bien, muy interesante. Súper interesante, volveremos a hablar seguramente en algún tiempo a ver cómo sigue funcionando esta tecnología. Fabrizia Faúndez, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahora son las 9 y 46.